Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Talentosa actriz mexicana se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La mexicana compartió sus emotivas palabras de despedida para su hermano en sus redes sociales. Este año 2021 hectáreas ha sido bastante difícil para Marlene Favela. La actriz mexicana ha perdido a varias personas en muy poco tiempo. Solamente hace un mes perdí a un amigo y esta semana otro más. No veo muchos detalles pero sí decidió que sería bueno dedicar unas palabras. Así fue como la protagonista de Gata Salvaje y Contraviento y Marea, dedicó un tiempo en sus historias de Instagram para despedir a su hermano, quien perdió la vida. Hoy me despido de ti querido hermano fueron las palabras con las que comenzó escribir Marlene. Que nuestro padre ilumine tu camino y Dios te reciba con los brazos abiertos, siendo bastante concisa en su mensaje. Hasta el momento son dos pérdidas en apenas poco tiempo por lo que la actriz debe estar pasando por unos momentos bastante difíciles a pesar de que se encontraba muy feliz por el estreno de su nueva telenovela. La famosa actriz contando con 5 millones de seguidores en Instagram está a pocas semanas de regresar a la televisión mexicana como parte del elenco estelar de la desalmada, una nueva telenovela hecha por Televisa que será protagonizada por Livia Brito y José Rán. Ha estado grabando desde hace ya varios meses y sigue en espera de que la historia por fin comience a transmitirse en México este lunes 5 de julio a las 9.30 pm ciudad de México por el canal de las estrellas. Es justo recordar que también hace tres años Marlene sufrió la pérdida de su padre por lo que solamente se van sumando las lamentable noticias para ella. Esperemos que se recupere pronto de sus pérdidas y que pueda disfrutar del seguro éxito que tendrá su telenovela en el famoso canal de las estrellas donde logrará entretener a miles de mexicanos. Silvia Marlene Favela Meraz, Santiago Papasquiaro, Durango. 5 de agosto de 1977 es actriz mexicana recordada por haber protagonizado la telenovela Gata Salvaje. En cine se dio a conocer al antagonizar en 2007 película Especies 4, The Awakening. En verano de 2012 firmó exclusividad con Telemundo y su trayectoria con cadena incluye títulos como El zorro, La espada y La rosa, Los herederos del monte, El rostro de la venganza y El señor de los cielos. Incursiona en actuación con telenovelas como Por tu amor, Infierno en el paraíso, Mujeres engañadas, La casa en la playa, Entre el amor y el odio y la rusa. Por su papel de Lupita en la última producción nominada como debutante del año en los premios El Heraldo de México. El escritor Alberto Gómez se fija en ella y le otorgó su primer rol protagónico en Gata Salvaje que batió récords de audiencia. Compartió escenario con actores como Mario Cimarro, Carolina Tejera y Marjorie de Sousa. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. ¡Suscríbete al canal!